El gol del Bayern. Y el Chelsea que busca el empate en esta jugada. En la primera parte de la jugada no se va a producir en la segunda. Sí. En la segunda sí, por la mala salida de Jordi Masip. El gol de Gary Cahill. Empate el Chelsea. Marcó Cahill. 2-2. En la primera parte de la jugada decía, no se produjo el empate. Pero en la segunda sí. Porque la salida es muy mala de Jordi Masip. Y le dio el gol hecho a Gary Cahill, que además ha hecho daño. Como a todos los ha hecho daño, se ha pegado un golpe. Y está sangrado, está sangrado por la nariz. Sí, sí, también que no sale. Mucha bien de... Está costando caro el gol a Cahill. Este gol del empate que llevaría el partido a la tanda de penaltis. Vamos a ver, el toque de cabeza de Rakitic. Sale con muy poca determinación. Ahora con muy poca fe, con escasa confianza. Jordi Masip. Que es con la mano derecha que impacta en la cara. Tampoco parece que sea un golpe excesivamente fuerte. No es con el puño, sino parece que está del Chelsea. No toma más. Fíjate que en la carrera le molesta Falcao y eso hace que llegue tarde Masip. ¡Gracias!